Seguimos con más información. En Itagüí, los habitantes podrán contar con la etapa 4A y 4B de MetroPlus. Sin embargo, la fase que compone el tramo 5A está en veremos. La falta de presupuesto impide que el carril que va desde Jumbo hasta Ditaírez pueda entregarse en 2019 como se esperaba. La administración espera que los recursos faltantes sean otorgados por el gobierno nacional. El objetivo era que el otro año el MetroPlus en Itagüí funcionara desde el Parque Las Chimeneas hasta Ditaírez. Pero falta el tramo 5A. El tramo que iría desde Jumbo hasta Ditaírez. La administración en este periodo no tenemos los recursos para cofinanciarlos. ¿Qué requerimos? Que el gobierno nacional nos entregue entonces la plata porque mucho del trayecto pasa por cervecería Unión y los precios de esta compañía son bastante costosos, lo que encarece entonces el proyecto. La administración anterior se encargó de la fase 4A. Cuando llegamos había un tramo construido que era entre Las Chimeneas y el Parque del Artista. Nosotros continuamos Chimeneas-Jumbo y luego el tramo final sería desde Jumbo hasta Ditaírez. La administración actual espera concluir la fase 4B hasta Jumbo. ¿Qué nos falta de este tramo? Adquirir nueve predios que ya tenemos los recursos en el Ministerio de Transporte y un poco que falta lo pondrá la administración y con esto tendremos entonces la posibilidad de construir ya toda la U corta para poder tener un retorno. El tramo que falta puede valer 200 mil millones de pesos. Hablaríamos en un esquema que se ha traído 70-30 que el gobierno nacional debería poner entonces 140 mil millones y el municipio de Itagüí 60 mil. Lo que nosotros estamos diciendo es que no contamos con nuevos recursos en esta administración y por lo tanto entonces el metro plus no estará terminado hasta donde estaba proyectado para el 2019. El 12 de octubre este municipio sostendrá una reunión con el Ministerio de Infraestructura y algunos congresistas para buscar una solución.